hola 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 que tal aquí el xiajin en un nuevo vídeo de doki doki general ya tiene un buen de tiempo que nunca sabía este mod porque ya finalmente decidí por las fechas de grabaciones y bueno ya lo había mencionado anteriormente pero pues bueno ya tiene un buen de tiempo de este mod que nunca lo había subido al canal así que ya ya es tiempo que ya le toque a doki doki general care y bueno voy a continuar o ya veo bueno entonces comamos al abrir la caja me doy cuenta que hay algo típico que lleva un bento mientras que el de mónica contiene algo más vegano oye mónica sí en verdad es esto es uno solo para mí solo ajá estuvo mal no en verdad tiene mucho me merito en que hayas hecho uno para cada quien bueno supongo que tienes razón el ex bien entonces vamos a comer wow en verdad fue un muy lindo gesto de mónica al haber hecho esto después de todo en verdad está dispuesta a darse la oportunidad de ser feliz si este mundo no es real o tan solo estará fingiendo no lo sé en verdad a ver bueno a ver creo que el juego casi no se escucha para que si lo tengo el mono ok aceptar bien y luego lo que no se detuvo ok no lo sé en verdad ella parece mostrar el verdadero arrepentimiento no sólo eso también parece estar disfrutando este momento lo puedo ver en su rostro mientras lleva los para los palillos con comida a su boca una sonrisa auténtica sentimiento de arrepentimiento auténtico porque me perdí nuevamente en mi tontería y mónica se da cuenta que la estoy viendo el ex pasa algo no no pasa nada tan sólo me quedé pensando en la tarea de matemáticas que dejó el profesor ya casi es hora de regresar a clases debería empezar a comer si ya estoy en eso sin decir otra palabra como tomó los pasos los palillos ya iba a decir pasar a 20 minutos tiempo exacto para poder terminar de comer al menos la mitad del evento que mónica hizo para mí tengo que reconocer que me la pasé muy bien con mónica comiendo estuvimos conversando un poco sobre nuestra experiencia con la epifanía y así también mónica me dio de su comida y bueno hice lo mismo entre risa y risa terminamos de comer vamos el ex hora de ir a clases de nuevo si andando dicho eso hemos nuestro ok dicho eso hacemos nuestro camino de vuelta a nuestra a nuestro respectivo salón de clases al subir las a las escaleras uno de uno se da cuenta del mismo ambiente pesado que rodea a todos los estudiantes indicando que ciertamente todo ha regresado a la normalidad a lo lejos vio un brillante cabello rosado acompañado por kotonoha adivina que nuevamente se acercan a tsuki caminando al lado de kotonoha dirigiéndose hacia nosotros esta vez la mirada de kotonoha se nota más relajada lo cual de es de cierta manera me alivia habrá logrado algún avance el ex tenemos que hablar si qué pasa a solas volteando a ver a mónica le indicó que nos deje solos ella tan solo asiente y se y se para al lado de kotonoha entonces ambas se acercan a la ventana a hablar pasa algo acaso estás loco como puede ser que le permitas a mónica estar aquí como si nada hubiese pasado bueno si no bueno si no que fue con tonoja quien me ayudó a atraer a mónica de cheque claramente sorprendida voltea a ver a trato no acá quien envidia evidentemente está disfrutando su charla con mónica entonces regresa a su mirada a mí y vuelve a hablar como que con tonoja la trajo o sea que tú no viste nada que ver si yo se lo pedí entonces lo pediste sí pero con tonoja me dijo que no conoce a mónica bueno ahí tienes la verdad pasa algo no es como que no es como que te importe ni nada me importa bastante después de todo mónica en verdad se siente mal sabes claro que no si en verdad se siente se sentí hace mal por lo que hizo ni siquiera lo hubiera hecho desde el principio como es que puedes creerle el ex el ex dije digerles el ex de que están alzando con mucho la voz tengo que buscar una forma para calmarla y como era de esperarse con tonoja se da cuenta de la situación y decide venir con nosotros qué pasa con tonoja tú te mentiste que te refieres natsuki el ex dijo que tú quien lo permite que el ex dijo que que fuiste tú quien le permitió a mónica regresar no sólo eso dijiste que no la conocías no 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 sé de qué estás hablando con tonoja ya es hora de dejar de simular no lograremos nada si no hablamos con la verdad suspiro y bien bueno sí sí la conozco porque con tonoja porque me mentiste porque tan sólo quería traerte de nuevo al salón del club al salón del club como sabes eso bueno tal como mónica dijo a él ex una vez quizás sea quizás sé más de lo que crees de lo que crees ok mónica evidentemente sorprendida alza la cabeza viendo a con tonoja sin decir otra palabra natsuki está 2 es que la verdad que tengo como siempre traigo un vaso con agua aquí este para ya no que se vayan no sentir tanto sed al momento de estar hablando el guión del juego del mod por eso es que estoy tomando muchísima agua y ahorita se me subió un poco la como se llama este no sé ya se está olvidando ok se indicó otra palabra que queda media vuelta en camino a su salón de clases el choque espera que quieres vas a volver a mentirme es coto enoja tu verdadero nombre al menos natsuki por favor tan solo ven al salón del club al término de al término de clases si después de eso no quieres regresar está bien yo lo entenderé pero por favor tan solo darle a mónica una última oportunidad sin decir otra palabra natsuki finalmente se va a su salón de clases es el colmo el ex antes de que pueda responder a cotonoja se va corriendo a su salón de clases el ex no crees que ahora las cosas estarán más complicadas ya que desvelaste es el plan de cotonoja revelé o desvelas no podemos mentir mónica eso no ayudará en nada ni traerá nada más que problemas pero cotonoja en verdad se veía muy molesta contigo lo sé mónica pero simplemente no podemos mentir cuando tenemos todas las de todas las de perder este es tu salón no si ese es supongo que nos vemos en el club ya lo sabes le guiño el ojo a mónica jaja está bien el ex nos vemos entonces después de esa charla que tuve con natsuki he notado el ambiente más pesado de lo normal no planeaba arruinar los planes de cotonoja pero simplemente no podemos mentir de esa manera a las demás mucho menos a natsuki mentir sólo podría traer más problemas y ya estamos hasta el cuello de ellos el día ha transcurrido con normalidad la misma típica clase aburrida enseñándonos algo muy inútil y si y que seguro nunca usaremos en la vida he estado pensando un poco en lo que le dije a natsuki con respecto a un cotonoja y si en verdad arruiné sus planes una vez más luché a perder todo grande en sí afortunadamente ya tengo a sayuri de mi lado aún así todavía está asustada de mónica tan solo pensar lo fácil que puede ser discernir la discernir la me da mala espina no sé es decir sayuri no es una persona que tenga malas intenciones también me alegro de que yuri haya aceptado ir al salón del club y también me alegra que se haya quedado a escuchar a mónica tan solo tenemos un problema extra natsuki bueno aquí vamos entonces hora del club el ex ya es hora del club nos vamos no sabía que es ayuri estaba en el mismo en el mismo salón de clases ya no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo mientras sayuri y yo caminamos al salón del club puedo notar que sayuri está emocionada yo bueno al borde de morir de miedo pero aquí estamos al entrar al club nos percatamos de que no hay nadie el salón está solo hola hay alguien creo que fuimos los primeros los primeros en llegar alex que crees porque eso parece sí bueno creo que tendríamos que esperar a que lleguen las demás no y eso si viene será que él al final nadie vendrá a la reunión el día de hoy o disculpen puedo pasar seguro pasa mío abre la puerta del club y entonces entra hola alex hola amigo hoy tú eres yo soy sayuri la vicepresidenta del club creo así un gusto sorry yo soy mío jeje sí un gusto una vez que terminó de saludarnos mío se abre paso al salón colocando sus pertenencias en una mesa y sentándose en un banco hoy no viene nadie o si tan solo llegarán un poco tarde ya veo entonces esperamos si estamos esperando a que vengan las demás el ex podrías hablar un momento afuera claro en un momento regresamos mío muy bien el ex con eso nos encaminamos al pasillo al salir del pasillo noto que la expresión de sayuri cambia a una vez más seria estoy seguro de que me preguntará lo de mío y yo sé en qué estaba pensando cuando le dije a mío lo de venir al club el ex conoces a esa chica bueno no tan solo choque con ella por accidente en el último descanso y me di cuenta de que está interesada en la literatura otra vez se me tome la hoja ok bueno ya derramé unas gotas de agua de uva bueno al teclado ok así que le dije que si no tenía algún club podría venir acá ese es mi trabajo el ex que creo que yo merezco más cerveza y presidente no malo menos mal pero qué opinan mónica con respecto a esto bueno digamos que no fue la reacción que esperaba cómo reaccionó bueno tan sólo podríamos podrías decir que me dijo que no podría venir al club en serio creí que estaría más que contenta por tener a un miembro nuevo en el club sí bueno seguramente podrían ser dos el día de hoy dos así es todos más o y a todo esto tienes una hoja la cotona confidencial y pequeña salir que mira ahí viene jure volteando detrás de mí puedo verdad me puedo dar cuenta de que juri al final se vino a la reunión del club salir y al verla se echa a correr y abraza a juri hola juri te extraño te extraño mucho guau sayuri suéltame que je lo siento me emocioné hola juri saludos el ex puedo preguntar qué hacen afuera del salón no importa tan sólo estábamos hablando sobre los dos nuevos miembros del club estos miembros de los dos miembros nuevos quiénes son bueno si miras por la ventana encontrarás a una de ellas al decirle esto juri se agacha para ver a través de la ventana del club descubriendo amigos sentada alegremente en su escritorio una vez que juri la vio me voltea a ver nuevamente el ex sí que quién es esa chica bueno podrías entrar y descubrirlo tú mismo o podrías esperar a que lleguen las demás y así poder explicar todo creo que mejor esperaré muy bien justo después de que yo le respondió en este que llegaba por el mismo lado porque vino yuri sin embargo no viene con con tonoja ok creo que debería preguntarle a dónde si tú no está con tonoja natsuki que tú no está con tonoja se quedó en el salón de clases ahora puedes moverte del camino antes de que pudiera moverme de la puerta natsuki casi empujando me abre la puerta y entra sin voltear a ver a mí o entonces toma asiento y entra sin voltear a mí ok que grosera seguro ahora con tonoja se siente mal por mi culpa creo que tengo que ir a verlo sayuri iré a hacer algo olvidé un cuaderno en nuestro salón de clases o quieres que te acompañe no preferiría ir yo solo es que también tengo que ir al baño está bien el ex deberían entrar al salón ya así aprovechan y le dan la bienvenida a mí o si está bien el ex vamos a ir y si salimos vamos habiendo dicho eso sayuri y yurie entran al salón del club me sorprende que sayuri no haya preguntado nada sobre natsuki aún debería dejar de tomar mucha agua es que tomé como cuatro vasos y me sirvió otra vez me pregunto por qué tan solo piénsalo natsuki me contestó muy condescendentemente y ni yurie ni sayuri preguntarán algo sobre eso bueno veamos qué podemos hacer hoy mientras tanto tengo que ir a asegurarme de que tonoja está bien qué clase de preguntas son esas el ex estás claro está claro que no está bien ella estaría ella estaría aquí si yo yo no hubiese dicho nada de lo que pasó ahora me estoy a repetir arrepintiendo por haberlo dicho hecho ignorando mis pensamientos hago mi camino al salón de cotonoja durante estos minutos he pensado en qué es lo que voy a decirle a cotonoja creo que me pase otra vez no debía haberle dicho natsuki lo que hizo el cotonoja aunque podemos aunque no podemos mentir mucho menos por la situación actual nuevamente tendré que pedirle perdón bien hecho el ex volviste a hacerlo volviste a lastimarlo supone que tendría que ir directamente a su salón de clases pero tan solo me estoy asegurando de que no esté escondiéndose en algún otro salón aunque bueno dudo que llegue a pensar que iría a buscarla después de lo mal que él en que la he tratado ajá por fin encontré a cotonoja por tonoja el ex obviamente no quiero ir puedo pasar no vete por tonoja te dije que me dije sola no no lo haré si tanto me odias que haces aquí vete yo iré al club condo llorando tan solo vete de aquí está llorando o no otra vez lo hice lo único que intentaba era evitarnos para 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 evitarnos más problemas y terminé causando más tengo 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 que empezar a dar a dar más por tonoja no porque sin ella no puedo hacer nada sino porque en verdad me preocupo por ella porque en verdad la quiero después de todo esta vez entré a su salón sin pedirle permiso te dije que no lo haré de dónde habrá sacado con tonoja ese uniforme se lo cambió no sé es no es momento para hacerte esas preguntas el ex tienes a cotonoja frente a ti llorando tú me odias por qué te sigues tomando tantas molestias por mí si me odias tanto te dije que no te quiero cerca wow oye han mejorado mucho el han mejorado la parte esta de mc y cotonoja con tonoja en el suelo me arrodillo y sostengo su cabeza en un brazo con tonoja lo siento mucho lamento tratarte tan mal pero no es porque te odie sabes te lo dije anoche ya no te odio para nada me preocupo mucho por ti en verdad deja de mentirme tú no te preocupas por mí tan solo me haces llorar no haces nada más que arruinar todos los planes que tengo con tonoja yo cállate cállate ya es hora ya es ya es suficiente de mentiras que siento que voy a aumentar por tanta agua que estoy tomando tan solo quiero que me digas por qué me odias tanto con tonoja dije que claro que sí con tonoja empieza a golpear mi pecho mientras intenta liberarse del brazo al que la tengo sujeta sin embargo ya que es ya que es muy débil poco puede ser hacer tengo que decirlo suave que es humano supongo apenas me duele logró tomar su muñeca logro tomar su muñeca entonces tomo su mano ¿eh? con tonoja en verdad me siento mal por tratarte tan mal no te odio en verdad te quiero y me preocupo mucho por ti con tonoja finalmente deja de intentar libre librarse del brazo así que procedo a seguir hablando ¿sabes algo? eres mucho más inteligente que yo y por mucho yo apenas pude hablar con Sayori y Yuri y al final las dos están en el salón ahora mismo te quiero mucho con tonoja te quiero y me preocupo por ti más de lo que tú crees y si no me odias por qué le dijiste a Natsuki eso porque no podemos mentir es peligroso hacerlo además que no creo que sea lo mejor en este momento ¿tú qué opinas? no podemos seguir mintiendo sin mencionar que mentir no nos llevará a nada bueno las mentiras siempre son descubiertas no importa lo que pase Alex mientras que tonoja dice mi nombre hunde su cabeza más en mi pecho y empieza a llorar mientras me devuelve el abrazo es algo raro que ya que bueno puedo sentir sus... ok aún así tan solo lo dejo pasar y dejo que se desahogue no me gustaría arruinar este momento con tonoja frota su rostro contra mi pecho mientras llora descontroladamente después de un rato sus ojos purpuras se encuentran con los míos Alex ¿en verdad te preocupas por mí? sí en verdad me preocupo por ti no solo por la ayuda que me estás dando sino porque también me preocupo por ti intenté levantarme y levantar a tonoja del suelo pero ella me abrazo más fuerte tan solo un poco más Alex 4 minutos pasaron y con tonoja se vuelve se me sol... qué pendejos para estar leyendo eh soy un asco para estar leyendo oye Alex creo que ya deberíamos ir al club ¿ya te sientes mejor? sí muy bien entonces vamos juju sin decir otra palabra con tonoja toma su bolso de la mesa y hace su camino de vuelta al salón del club ah andando eh andando Alex las demás deben estar esperándonos sí ya voy por algún motivo revisé el salón de nuevo y después salí dirigiéndome al salón del club durante nuestra caminata al salón del club durante nuestra caminata al salón del club pude darme cuenta de que con tonoja estuvo todo el tiempo mirándola al suelo mientras tomaba su bolso con ambas manos creo que incluso llegué a verla un poco sonrojada no sé qué es lo que está pasando por la cabeza de con tonoja ahora mismo pero ciertamente es algo que la tiene así de feliz pues bueno ya aquí lo puedo dejar eh la verdad es que si soy un poquito asco para estar leyendo el casi el guión del del mod pero hago mi mejor esfuerzo ya que siempre es mi costumbre siempre es de como lo como lo puedo decir eh es un poco tímido que digamos pero ya tengo que acostumbrarme a ese tipo de cosas aunque luego aunque supuestamente creo que ni creo que pueda pero pues bueno ya aquí lo puedo dejar si les ha gustado el vídeo pueden dejarle su like y también si quieren seguirme en mis redes sociales siempre estarán en la descripción de mis vídeos ya aquí me despido y nos vemos para el próximo vídeo adiós 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 adiós